hola saiyans bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo especial hoy tenéis aquí os presento a la saiyayina nala es un poquito es un poquito trasto aquí la tenéis aquí la tenéis saluda la gente saluda la gente que está ahí bueno pues tenemos una nueva integrante en la familia como estáis viendo y he decidido una cosa muy importante vale tendréis las fotos en el instagram es un husky siberiano lógicamente tiene pues nació el 29 de septiembre tiene cerca de dos meses casi le gusta mucho morder vale o sea es su pasión y he decidido lo siguiente estoy haciendo pruebas en el canal secundario vale oficial pero 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 mira nada que tengo aquí mira que tengo a ella ella lo muerde todo pero creo que la categoría de shorts no sabía qué ponerle a la categoría de shorts creo que la categoría de shorts va a ser exclusivamente de momento para nala y lo vamos a trasladar al canal principal es muy caprichosa miradla es muy caprichosa no quiere estar aquí no quiere estar aquí no quiere estar aquí pero es una preciosidad como ya sabéis en 2018 falleció mi perro y lo pasé muy mal y creo que ahora con mi nueva casa y demás es el momento de adquirir un animal no yo creo que merecen compañía se me presentó la ocasión y bueno siempre mi sueño siempre ha sido tener un husky de color blanco y negro y nada pues ha venido la familia de la mejor forma posible quería enseñaros a esta nueva integrante que es una cachorrita que bueno que va a ser viendo en los shorts los shorts los voy a dedicar a eso vale bueno quiere bajar y quiere fastidiar me todo el setup vale a ella le gusta mucho fastidiar el setup le gusta mucho morder ahora no para de morderme estaba dormidita y es muy cariñosa es decir es una perra que tiene que estar con gente sino la verdad es que sufre aunque me está aquí mordiendo a mala leche vale o sea y está en época de morder como estáis viendo es preciosa es que es que con esos ojazos y esa carita de nada a ella lo que quiere es es morder le voy a traer una camita porque tiene camas por toda la casa que ya os enseñaré la casa pero le voy a traer una camita para el estudio así que probablemente en algún directo aparte de que me veáis lleno de pelos probablemente en algún directo la tengáis por aquí la tengáis en el fondo en su camita o a lo mejor se me mea en directo se me caga en directo verdad que sí nada le gustan mucho los calcetines mirad cómo los coge y me los destroza a todos y esto da muchísima alegría sea husky o no si podéis adoptar un perrito hacedlo porque la verdad es que un hogar es más feliz con un animal de compañía con una mascota o varias no yo siempre me criado con mascotas nada 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 y esta es una saiyan esta es una saiyan que que ojo cuidado además en la cámara sale bonita o sea los dos salimos bonitos pero en la cámara sale bonita quería enseñaros este vídeo porque quería enseñar lo de verdad quería mira nada aquí aquí donde papá graba aquí es donde papá graba y salen las ideas y nada va a aparecer más por el canal va a aparecer más por el canal a que sí a que sí y no sólo para morder y di a la gente porque soy un cachorrito soy un cachorrito y me gusta morder así que nada chicos espero que le deis al botón de like veréis shorts de nala que son preciosos espero que le deis al botón de me gusta y nada yo nos vamos a despedir porque ya quiere ya quiere bajar ya quiere bajar quiero ocupar la silla y todo como estáis viendo lo quiero leer todo así que nada chicos nos vamos a ir nos vemos con nuevos vídeos nueva integrante nada tenéis en instagram fotos tenéis los shorts en el canal secundario pronto los voy a subir aquí y nos vemos pronto nos vemos que la perra que la perra se me mata adiós saiyans chao